o sea que ella fue a hablar con el patrón de donde él trabajaba y el patrón le dijo de que este hasta que daniel llegue ahí a reclamar su pago entonces él va a llamarle a blanca que llegue blanca también entonces para para que se arreglen pues verdad pero en ese caso daniel no se ha llegado a presentar ni nada ya no fue o sea que más que todo él de una vez definitivamente ya se olvidó de blancas y olvidó hasta de su de su trabajo que ha hecho allá y el niño prácticamente pero como le digo a la blanca eso de que él ya no esté al lado del nene no no significa que no va a tener ningún apoyo el niño siempre va a tener un apoyo sí o sea o sea el nene en cualquier cosa que él necesite es ahí estamos nosotros gracias a dios con lo poco que uno tiene pues siempre va a andar apoyando al nene va a andar dándole esto va a andar dando a todo porque cuando son pequeños ellos de ellos piden ellos quieren y pues a ley hay que darles verdad entonces como les digo de que pues yo siento de que si es una mala onda que aquel hizo va porque imagínate de que ni a dios le dijo y todo y lo mismo le pasó a doña vicenda también con ese cómo se llama ese mentado de juan también verdad pero yo me pare más eso también porque le dije si cuando la mujer comenzó a publicar vídeos fue juan el juan de de cómo se llama de parte de huehuetenango en la mesía vaya es el plan para seguir adelante y ahorita fijate con quien hombre va porque ahorita si tienes que conocer mucho mucho a un hombre que te va a querer que te va a amar porque ahorita si sólo se va de boca a uno una desgracia para uno bueno ellos yo siento de que ellos como mujer que son pues tienen que fijarse darse cuenta bien porque no sólo nomás venir y dice ah pues si está perfecto y eso porque imagínate ya le falló el primero eso quiere decir de que si se va a venir y se va a juntar a los dos tres días se va a juntar con otro puede hacer que si otro igual lo va a hacer y después ya la gente viene y empieza a decir que sólo cambiando marido está que este que el otro que un montón y no sé tal vez la persona no tiene el cómo se llama eso la persona no tiene el interés de ser eso pero como ya ves de que los hombres aquí pues sólo lo que quieren es aprobar la mujer mejor dicho y ve pelarse va a irse porque eso eso les queda pero mala onda porque imagínate de que en mi opinión mío imagínate de que si uno viene y se junta se va a juntar porque uno va a amar la persona no porque sólo lo va a hacer por interés de estar pasar el momento no más con la mujer eso no sino que yo siento que si se va a juntar es porque se va a juntar para todita su vida verdad porque si no mira date cuenta mi papá y mi mamá cuántos años tienen junto ya que tienen añales va date cuenta entonces una 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 pareja así pues qué bonito pues porque imagínate en las buenas y en las malas están siempre apoyándose pero totalmente de que blanca ahorita no no tiene no tiene compromiso pues verdad porque el daniel la abandonó la dejó totalmente destrozada del corazón le metió a su vez y le dejó a hacer 20 años tengo sí y ahorita hay hombres que tal vez le preguntan entre veces miento los hombres también y cuando uno ya está publicando sus fotos de su novia casera está ahí y eso también no es bueno porque ahí también uno tiene que uno fijarse pensado que ya bueno mi papá no está aquí por el momento mi mamá tampoco pero por ahí van a venir allá a opinar a ver qué qué opinan ellos dos porque imagínate usted sea que usted no 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 se había enterado bien de todo eso que qué es lo que estaba pasando no los suscriptores me están preguntando si fue actuado o es de verdad pues como han hecho no como les digo yo perfectamente no sé nada pero tengo paciencia mi familia me aconseja que lo dejaba aquí también mi familia me aconseja que lo dejaba aquí también mis amigos también me aconseja mi familia me aconseja que lo dejaba aquí si te dicen que yo voy a cambiar la plática porque así me hicieron a mí también a mí más antes así me hicieron yo sí porque yo pienso de que tener un hijo tener un patojo es una alegría es una alegría porque tiene uno un niño y todas las cosas ves que los amigos en el trabajo mira vos me decías vos chicos que mejor dejar la mujer mira ya ya tenés dos patos te va a costar la mantenida te va a costar tener la mujer y se va a embarazar y empezaban allí entonces lo que decía yo no miren muchachos mejor trabajan trabajan y dejen estar hablando cosas ustedes no saben si como estoy yo con mi mujer tal vez tranquilo esto voy yo cabal y ya vengo yo me entre todos esos consejos no eso no quiere decir que si ustedes se van en un barranco yo me voy también no puede ser no puede ser es cierto y así bueno así quedaba entonces viene la miel a mí a veces que me decía allá en el proboso ¿y qué pasó Daniel? ¿y qué pasó Daniel? no suelo no hay veces que mi familia y si no mis amigos me aconsejan no sirve boleto los consejos no sirven pero el consejo más bueno que te ves mira sal tu palito comprar tu comidita estar tranquilo con tu mujer tener tu hijito adorar tu hijo esos son los consejos buenos pero él es claramente una persona que va a dar un consejo eso si es cierto y así entonces ¿qué? cuando fue esto eh viene me dijo Blanca la papá no está Daniela allá trabajando me dijo tal vez de repente por allá anda dije y no me dijo porque ella fue a dejar desayuno a las 7 de la mañana y ya gozaba antes de las 7 era si antes pero no lo controlaban en su cuerpo Blanca si lo vio que él salió se fue pero él hizo como que a trabajar o sea se llevó lo que él le necesita para trabajar bueno le dije no se llevó un malete de ropa ni nada no si se lo llevó yo estaba durmiéndome cuando yo me volteé ya no estaba el llame pero si me dijo el teléfono se lo llevó y yo lo llamo y si yo lo llame también le digo y no contesta le dije tiene que parar el teléfono pues llegó a las 5 de la tarde llegó a las 7 de la noche llegó a las 8 fuimos a preguntar cuando llegamos con el patrón y entonces el patrón nos dijo yo también le llame a las 6 de la mañana porque él se presenta aquí para trabajar y no me contestó y ya está y ya no me contestó me contestó y ya me contestó si me dijo entonces mire pues me dijo yo le he llamado y le pagó dije yo no me dijo yo no le he pagado me contestó pues así quedó pues como a las 9 y media a las 10 de la noche andábamos allá donde la familia de él que supuestamente que dice que es cuñada pero ya no es cuñada realmente cuando la persona el marido la mujer murió y entonces ya eso ya no es familia ya no ya no es familia y ya es una instancia cuando el marido vive y entonces si es mi cuñada dijera yo porque todavía vive el marido pero como es y ya no entonces ya es la señora y aquí es nuestro marido entonces ya no es cuñada pero fuimos a preguntar allí entonces nos dijeron que no no estaba que nos van a preguntar pero en eso pues después por ahí se oyó que que dijo un sobre